Hola a todos mis amigos suscriptores, quiero responderles por medio de este video sus inquietudes es una información básica de cómo logré hacer funcionar la soldadora de arco casero lo que básicamente utilicé fueron dos transformadores reciclados de microondas quitándole en su totalidad la bobina secundaria de cada transformador y quedándome solamente con la bobina primaria la bobina primaria es la que generalmente va conectada a la red eléctrica la bobina secundaria lo hice con un cable número 8 de hilos así como lo ven aquí en el gráfico número 8 de hilos aquí tengo identificado en cada transformador como número 1 a la primera vuelta y como número 2 a la vuelta final de la misma manera en el otro transformador por ser más pequeños el transformador número 1 entraron aproximadamente 19 vueltas dándome como resultado 18.5 voltios en el otro transformador entraron 20 vueltas dándome como resultado 19.5 voltios ahora para que esto pueda funcionar hice las siguientes conexiones en el bobinado primario las conexiones son en paralelo paralelo punta con punta viene el 110 o 220 dependiendo de de como sea el transformador el 110 o 220 en la bobina secundaria las conexiones son en serie la punta inicial va conectada con la punta inicial del otro transformador o sea el 1.1 las puntas salientes son las que van a ser utilizadas para el porto electrodo y el cable de tierra en este caso sería de esta manera vamos a hacerlo así y el número 2 también vamos a hacerle que haga conexión con el cable a tierra esta es la conexión que realicé para que pueda funcionar como vieron en el video pasado hice la suma de los voltajes entre transformadores dándome como resultado 38 voltios bien no hay nada más que explicar esto es todo gracias por ver este video si te gustó dale like dale manito arriba y si deseas descargar este gráfico pues lo voy a dejar en la descripción del video y no te pierdas el próximo video si deseas hacerme alguna pregunta pues puedes hacerlo en en los comentarios gracias y hasta una próxima oportunidad